No sabía lo de Maritza, gracias. Marcos, ¿y tú todavía sientes algo por Maritza o...? Ay, perdóname. Yo siempre tan entrometida. Olvídate que te pregunte eso, ¿sí? Por favor. Bueno, y dime, ¿hay algo que pueda hacer por ti? Señora, si no es mucha molestia, tengo una cita en el registro de patentes y voy a presentar una crema que hizo Juliana. Pero, pues, necesito su identificación. Si me la da, sería muy bueno. Con muchísimo gusto, ya te la traigo. ¿Ten esto? Romero, ¿qué estoy haciendo aquí? Por favor, ¿quién quiere verme? ¡Romero! ¡Romero! Dios mío, esto fue lo que me dijo mi tía. La vida te va a sorprender. Tienes que preparar tu mente y tu corazón. Porque la que viene es la peor prueba de todo. ¿Qué es eso tan terrible que va a suceder? Dios mío. 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 Aquí la tiene. Ah, muchas gracias. Eh, pues yo... Yo se la devuelvo, si no se la doy personalmente a ella. Muchas gracias. Marcos, ¿te puedo hacer otra pregunta? Sí, claro. ¿Qué han sabido de la bruja de Bárbara? Pues imagínese que llamó a mi papá para amenazarlo. Ay, no. Dios mío. No, no se preocupe porque la pobre quedó en muy malas condiciones y además tendrá que esconderse muy bien porque tiene un ejército de policías siguiéndola. Sí. Gracias. ¿Un café? Ya podemos empezar. ¿Qué? Le sugiero que se mantenga calmada, señorita Amaritza. ¿Le quedó claro? ¿Qué estamos haciendo aquí? Bárbara Montesinos en persona me pidió que la trajera aquí. ¿Qué? ¿Bárbara Montesinos? ¿Ella está aquí? ¿Dónde está? Justamente detrás de usted. ¿Bárbara? Al fin nos volvemos a ver cara a cara, Maritza Ferrer. Horrible, ¿verdad? Mi cara te parece horrible. ¿Y pensar que tú fuiste la culpable de todo? ¿Qué? ¿La culpable yo? No, no. Usted quería matarme. Estaba ahí porque quería incendiarme, pero... ¡Pero alguien se atravesó en mis planes! No sé, no lo sé, no lo recuerdo bien. Lo único que recuerdo es que usted se cayó y toda su ropa se le incendió y después se lanzó por la ventana. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo te salvaste tú si estabas a punto de incendiarte? ¿Por qué? ¿Por qué? Marcos entró y... tumbó la puerta y me rescató. El héroe Marcos mutil. ¿Sabías que alguien me cerró la puerta? Sí, la oía usted decir que alguien le había cerrado la puerta. ¿Entonces ya te diste cuenta que hay alguien que quiere matarnos a las dos? ¿A las dos? Usted y yo no tenemos nada en común. Cuando salga de aquí, me voy a vengar de varios. Pero cuando descubra a la persona que me encerró en esa oficina, deseará no haber nacido. ¿Por qué me secuestró Bárbara? ¿Bárbara quién me quiere? Ese es mi espejo. ¿Lo sé todo? Sé quién eres realmente. Quiero que me digas cómo funciona. ¿Quién es la famosa tía? Quiero que me reveles el secreto del espejo. ¿Desde cuándo supo mi secreto? ¿Hace cuánto sabe que soy dos personas? ¿Cuándo lo supo? ¡Dime el secreto! No, no sé, no sé si le funcione porque este espejo lo hizo mi tía Mercedes... ¡Mira! Yo no te estoy pidiendo anécdotas familiares. ¡Dime cómo funciona! ¿Quiere que le ayude, señora? ¿Sí? Vaya al barrio inmundo donde vive esta mujer y busque a su familia, a su madre, a todos los suyos y liquírelos. ¡Ahora, Romero, vaya! ¡No, no, 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 no! No, yo, yo le digo todo lo que quiera, pero no le haga nada a nadie. Dímelo a mi mamá. ¡Dime el secreto! Está bien, está bien, está bien, pero no sé si le funciona. ¡Ay, Dios! ¡Habla, estúpida! Se para frente al espejo y cierra los ojos. Y... Y desea de todo corazón ser la mujer que quiere ser. Y después le pone la mano y... Y ya, ya, ese es el secreto, así funciona. ¡Ah! Si me estás engañando, te va a ir muy mal, muchachita. Hágalo. Hágalo y así se dará cuenta si le funciona o no. Pero, por favor, déjeme ir, se lo suplico, déjeme ir. ¿Crees que soy imbécil? De aquí no sales viva. Es tan fácil usar el espejo, tan sencillo. Me paro frente al espejo. Cierro los ojos y deseo con todo mi corazón la persona que quiero ser. Muy bien, muy bien, muy bien. Pongo la mano en el espejo. Espera. ¿Tú dijiste que puedo desear ser cualquier persona? No, no sé. Espera. Me puedo convertir en cualquier persona. Eso fue lo que dijiste. Lo sé, pero por favor, déjeme ir, paz. ¿Cómo fue tu caso? Yo solo deseé con todo mi corazón ser una mujer bonita y... Y, claro, claro, apareció Maritza Ferrer. La amada y adorada por todos. La mujer de gran corazón. La que Gabriel Muti defendía. El amor de la vida de Marcos. La mujer exitosa. La modelo famosa. La mujer perfecta.